Música Hoy estamos los voluntarios del Grupo Argos y sus filiales trabajando desde Marinilla con dos proyectos muy bonitos que son la plantación de árboles y en la construcción de una vivienda para la familia que estamos visitando el día de hoy. Música Música Desde hace año y medio estamos incluidos en el proyecto titulado Bancov 2. Es un proyecto maravilloso donde recibimos una cuota monetaria mensual por la conservación del bosque nativo. Música 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 Una experiencia de voluntariado como persona te deja muchas cosas. Música Lo tomo para mi vida como ese momento o esa oportunidad que tengo de dejar un legado. Música A que nosotros mismos seamos más conscientes de que tenemos que liderar el cambio. No esperar que otras personas hagan o tomen las acciones por nosotros. Música Música Música